Lo primero que hay que saber es para qué lo vas a usar, para qué contexto, qué ocasión, si es para el día, si es para la noche, si es para un evento, si es para ir a tomar algo, si es para ir a bailar, si es para ir a cenar o si es simplemente para abrigarse. Así que bueno, dicho esto, te voy a mostrar distintos tipos de blazers para distintas ocasiones. Arrancamos con el número 1. Bueno, una remera blanca básica siempre va a quedar bien con un blazer arriba, así que esta tiene un detalle acá, por si te salgas el blazer, pero si no, una remera blanca básica siempre con cualquier blazer de cualquier color va a quedar bien. En este caso elegí este. Este blazer que es como un violeta muy oscuro, no sé si se llega a ver ahí. Ahí está. Bueno. Este es un blazer clásico de un botón. ¿Ven? Ahí están viendo. Tiene un solo botón. ¿Ven a ver? Mangas largas. Yo generalmente los blazers los uso con las mangas arremangadas, que me parece que le ponen un poquito de pimienta al asunto. Los blazers se pueden usar también con el cuello levantado. Ahí estamos viendo. ¿Ven? Así que esta es una opción, es un blazer clásico que llega hasta la cola, hasta la mitad de la cola. Y como te decía, tiene un solo botón. Lo puedo usar cerrado con el cuello levantado o también con el cuellito como viene. Esta es la opción número 2. Bueno, pantalón de cuero, puede ser un jean, puede ser un pantalón blanco o de algún color. Bueno, acá me puse una remera básica con una estampa acá que dice Never Stop Dreaming. Nunca decís en el sueño. Bueno, para esta remera elegí un blazer extra large, que está muy de moda ahora. Bueno, como ven, el blazer es largo. A ver, vamos acá. Para que puedan verlo queda por abajo de la cola. ¿Ven? Ahí se puede ver bien. Son dos talles más grandes que el talle habitual que uso. Porque la idea de estos blazers es que se usan así suelto, relajado. Es una tela muy livianita. Y no tiene botón. Fijate que este blazer no tiene botones, ¿ves? Para usar así, muy relajado y carichero. Este es un color lila o rosa viejo. Y está arremangado, ahí se llega a ver. Les voy a mostrar. La manga original llega hasta, obviamente, la muñeca. Se puede usar así, pero yo lo uso así. ¿Ven? Miren la diferencia. También otra opción es usarlo así. Así que alineo. Así que bueno, se puso con el cuello levantado. Fíjense que está en composé con la impresión. Bueno, espero que les haya gustado esta opción. A mí la verdad que esta opción puntualmente me encanta. Mirá, le voy a poner un accesorio. Ahí está. Un accesorio también podés levantar un poco el look. Si es más de noche, quizá. Así que bueno, esta es la opción número dos. A mí particularmente esta opción me encanta. Bueno, vamos a ver ahora la tercera opción. Este es mi preferido. Es el que más me gusta de todos los que te voy a mostrar porque es el que más se usa. Mirá, es un blazer recontra clásico. Pero lo que tiene de lindo es el corte. Mirá. Es como bastante fit adherido al cuerpo. Un botón, lo que estamos viendo. Y como te decía, estos blazers a mí me gustan usarlos así, arremangados, que te visten. Están buenísimos para el día, para la noche, para salir, para ir a trabajar, para un social, para absolutamente todo. Este puntualmente es de la marca Zara. Que digo la marca porque está en muchos países y capaz lo pueden encontrar. Es de un color como un gris metalizado. No sé si se llega a ver. Y tiene acá el detalle de los cinco botones, que los otros no lo tenían. Ahí está, cinco botones acá. Bolsillo real, no es bolsillo fantasía. También está bueno porque generalmente los blazers están cosidos y son una ilusión óptica y no tienen el bolsillo. Así que este blazer es bárbaro. Es muy tanchero y da que usar con jean, con pantalón negro, con pantalón de cuero. Yo acá elegí ponerme una remera gris oscura, pero también con una remera blanca queda muy bien porque levanta un poquito más este plateado del blazer. Así que bueno, esta es la tercera opción. Vamos con la que sigue. Otra opción me volví a poner la remera gris oscura porque para este blazer tiene que ir, para mi gusto, una remera o una camisa oscura. ¿Por qué? Porque es un blazer escocés. Mirá. Ahí estamos viendo la típica textura. Es muy conocida. Es muy linda y te levanta mucho. Es más bien una textura de invierno, más que de verano. Vamos a ver este blazer cómo queda. Ahí está. Bueno, como te decía, es un blazer escocés con un botón, un botón solo y el escote es bien bajo. Mirá, fíjate hasta dónde llega. Acá. Tiene los bolsillos falsos que decíamos la vez pasada. También atrapado con un botón. Ahí lo están viendo. Son unos falsos bolsillos. Porque si yo abro acá y meto, no se puede porque llega hasta acá la costura. Tiene hombreras, a diferencia de los que veníamos viendo. Aquí se ve. Y están arremangados. Así que bueno, este blazer escocés es un clásico también. Se usa mucho, más que nada en invierno. Levanta mucho el color rojo, por supuesto. Y a mí me gusta también cuando los usas con el cuellito levantado. Así como muy relajado, con el cuello levantado. Y abrochado también. Así que bueno, esta es la opción de blazer escocés. Nos queda una última. Y ahora blanco con estampa. Una remera blanca básica con una estampa. Acá vemos una mujer con anteojos y un blazer también. Bueno, y sobre esto vamos a poner un blazer color blanco también. No se preocupen si las remeras son grandotas y demás, porque generalmente con el blazer... Nada, si está fresquito no te lo sacas. Entonces ya de antemano sabés. Bueno, este blazer es parecido a uno de los que ya mostramos. Es un blazer sin botones, largo, súper cómodo, de verano, muy livianito. Es hasta la muñeca. Y se puede usar con... En realidad al ser blanco con cualquier color abajo va a quedar bien. Acá lo tengo con el pantalón de cuero que estamos usando el día de hoy con todos los blazers. Es un blazer fácil. Fácil de usar. Es muy simple, no tiene botones, con lo cual es como muy relajado. Es como algo que te colocás y ya queda ahí. Es liviano, entonces tiene linda caída. Así que bueno, este era un clásico más que nada para mostrar. Es largo. Es hasta un poco acá para que lo vean. Por debajo de la cola. Y al ser blanco se puede complementar con algún accesorio. De pronto, algo así. Bueno, podemos usar otro accesorio en la muñeca. Ahí está. Y ahí ahora sí. A veces con un simple accesorio te puede levantar todo el look. Así que bueno, esta es otra de las opciones de los blazers elegidos del día de hoy. Estamos con la última opción de blazers. Un blazer color amarillo fluo. Tengo una remera estampada con unas cerecitas. Cortita, por eso tengo el pantalón tan alto. Porque es muy cortita la remera. Y yo la panza no me gusta mostrar. Así que cuando es remera corta, pantalón de tiro alto. Y hablando de corto, este blazer lo que tiene es que es muy cortito. Mirá. Ahí está. Ahí te decía. El color fluo de este blazer es por encima de la cola. Es bien a la cadera, a la cintura. Ahí se llega a ver. Es un blazer sin duda para usar un poquito de remangado. Para que sea acorde a lo que estamos viendo. Así que bueno. Ahí quedaría el blazer. Es color de verano. Que se puede utilizar más de día que de noche. Pero de noche también se puede usar tranquilamente. Acá lo estamos usando con el pantalón de cuero. Que usamos en todos los looks de esta semana. Bueno. Esta es la última opción de blazers. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!